Cuando se conocía la noticia de que más de la mitad de los miembros que conforman la Ejecutiva Provincial del PSOE en Almería han presentado hoy su renuncia por discrepancias con la gestión de su presidente Martín Soler y el secretario provincial Diego Asensio, lo que significa, según estipulan los estatutos del partido, la disolución inmediata de este máximo órgano, Asensio comparecía ante los medios para presentar su dimisión y arremetía así contra el presidente de la Junta de Andalucía. Con esta decisión pretendo poner fin a las continuas agresiones que este partido y esta provincia vienen recibiendo por parte del presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Ibríñá. 27 fueron los escritos de dimisión presentados. Ahora la Ejecutiva Regional tiene la misión de designar una comisión gestora a la espera de convocar un congreso extraordinario en nuestra provincia.